¿Mitchell Chaplin? ¡Conteste! Sí, soy Mitchell Chaplin. Ha sido hallado culpable del crimen de indiferencia, de no mostrar sus emociones ante los demás ciudadanos. Durante el juicio, esta corte escuchó testimonios de miembros de su familia y compañeros de trabajo. Todos hablaron de su falta de preocupación por los demás. Usted estuvo presente cuando se dijo todo eso, y lo escuchó muy bien, ¿no es cierto? Así es. ¿Tiene algo que agregar? No, nada. Siendo ese el caso, Mitchell Chaplin, y habiendo la corte sopesado todos los hechos conocidos y llegado a la conclusión de que es usted culpable del crimen de indiferencia, se le sentencia a un año de invisibilidad. Está loco si cree que un año de invisibilidad va a molestarme. Hable solo cuando se le requiera, y hágalo con respeto. Es la corte se retira. Es la corte se retira. ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo? Ni siquiera me dolió. Así que soy invisible, ¿verdad? ¿Ah? Por lo que a ustedes respectan, no existo. Vaya cosa. Creo que este será un año estupendo. Esto no es nada para mí. Nada para mí. Es un mundo muy parecido al nuestro, pero también muy diferente. Un mundo de imágenes distorsionadas en el que un hombre puede ser hecho a un lado para vivir en la oscuridad de la dimensión desconocida. Oh, lo siento, no fue mí. Carlin Cockett, Marvy Robinson Brady, Peter Fox. Margaret, Don, Peter, finalmente salí, ¿saben? Solo vine a limpiar mi escritorio. Qué agradable platicar con ustedes, ¿eh? ¡Hey! Díganle al viejo Richard que volveré a trabajar hasta dentro de un año, ¿de acuerdo? Escuchen, mientras vuelvo, espero que no les importe hacerse cargo de mis cuentas. ¡Gracias! Día uno. Comeré... de asado. Dije asado. Dígame, señora. Eh, creo que probaré el pollo. Muy bien. Gracias. Mire, no quiero molestarlo y entonces me serviré yo, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Qué dice? Creo que probaré el asado. Como dije, quizá un poco de esto y... de esto está bien. Un poco de pollo. frito. Sí, pollo frito. Frito, sí. Creo que me gustará ensalada. Tal vez me parece que tiene varios días esta ensalada. Patatas. Sí, patatas. Unas patatas. ¿No te importas si me siento aquí? No, no te importa, ¿verdad? Ese es el lugar de mi mamá, pero hay un lugar vacío por allá. ¿Ah? No. 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 Odio la Ginebra. Está muy difícil la rotina. Buenas noches, buenas noches. Vamos. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. Siendo este un lugar tan privado, sé muy bien que necesito una identificación adecuada para entrar. ¿Y esto basta o no? Hola. ¿Eso es posible? Ya, ¿eh? Tu no se puede lograr para entrar en el lugar de una de las centenas de las centenas de la ciudad de Madrid. ¿Clarado? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Día 106 ¿Hay alguien sentado en esta mesa? Ah, ah... Sí Ah ¿Le importa si yo me siento? No Claro que no, por favor Ah, qué amable, es usted muy amable, muy amable Mi nombre es Gersh, Bennett Gersh Chaplin Mitchell Chaplin Mitchell Chaplin Parece que está usted un poco resfriado Viene y se va Tendrá que disculparme Oh, por supuesto, claro que sí Sí, es sopa de jamón y frijoles, ¿verdad? Sí Sí, así es ¿Quiere un poco? No, 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 no puedo aceptar, a menos que, a menos que usted insistiera De acuerdo Insisto Ah, es usted muy amable Sí, señora Invisible Maldito Día 182 Buenas noches Sé que tiene que fingir que no me escucha, pero solo quiero que sepa que no ocasionaré problemas aquí Mi conducta no será escandalosa en ninguna forma Estoy aquí porque siempre quise venir, aunque nunca tuve dinero Y, bueno, estoy celebrando algo Seis meses de invisibilidad Es la mitad Seis meses y se acabó Bueno, quise hacer algo especial para celebrar, espero que usted lo comprenda Señor y señora Scoville, me alegra verlos esta noche Los conduciré a su mesa No habrá problemas Se lo prometo Estúpido, nunca Yo ya he estado aquí dos veces Sí, eso fue lo que le dije, yo he estado aquí dos veces Y si tengo que volver a subir Será usted quien tenga que lamentarlo Y seguramente, él pensó que con sus gritos, nos iba a espantar Pero no A mí no me espanta nadie Eso fue lo que le dije Y eso fue, lo que En realidad nos metió en graves problemas Sí Sí, después él me dijo Me voy a quitar el cinturón Le dije, un momento, yo no soy tu hijo No es necesario que me golpees No, 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 no Ahí hay una pala con clavos Y está lista para que tu madre la use Mi madre fue la que la había puesto ahí Parece que la tenía reservada para él Pero yo le dije No nos castigues, no, no nos castigues Porque si nos castigas No vamos a poder hacer las cosas como deben de ser Porque hay alguien que está muy interesado en saber todo esto Cuando regreses a trabajar Y esto es lo único que puedo decirles a tipos como este Y él salió corriendo de la casa Dijo que tenía ocho niños Y que no tenía por qué aguantar un minuto más Que es ese tipo de personas que dice ¿Qué te pasa chico? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me has hecho esto? Si yo no te he hecho nada Está bien niño, no llores No llores Le contestó Quiero a mi mamá ¿Entiendes? ¡Quiero a mi mamá! 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 Espera Por favor Nadie podrá vernos Podemos hablar Mi nombre es... Oye, espera No te asustes Habla conmigo Tengo que hablar con alguien Me arriesgaré a otro año de invisibilidad Si puedo hablar con alguien Solo un minuto, por favor Tú sabes lo que es esto Por favor Háblame Por favor Háblame Por favor Háblame Háblame Día 229 ¿Ya lo tienes? Un poco más Espera, espera Alguien viene Invisible Vamos ¿Todo listo? Un poco más Ya casi Ábrelo Espera Eso Listo Vamos Súbete Vamos Céntralo Céntralo Auxilio 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 Centro médico Pronto Adelante, adelante ¿Podemos servirle en algo? Un accidente Por favor Me duele muchísimo Mandaremos a alguien inmediatamente Si desea mirar a la pantalla Para identificar su rostro Podremos tener acceso a su archivo médico No puedo Pero mi nombre es Chapland Mitchell Chapland Lo siento señor Pero la única forma de tener acceso a su archivo es Identificando su rostro Eh Beleza ¡No! ¡Yo! Eh 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 mother Ah Ah Oh, 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 oh ¡Gracias! Día 365 ¿Es hoy? ¿Ha pasado un año? No lo sabía No lo sabía Es que... Deje de contar ¿Cómo se siente, ciudadano? No hay cicatriz Claro que no Ya le ha pagado a la sociedad ¿Vamos a tomar un trago? Oh, no, no, gracias Creo que preferiría... Es una tradición Oh, bien, está bien En ese caso no quiero ser un poco sociable Lo llamé Cuatro meses después Cuatro meses después Y bien, creo que volverá a casa al menos un tiempo ¡Magnífico! En realidad me gustaría conocerlo Él piensa lo mismo de ti Mitch Todos en la oficina sabemos 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 dónde estuviste el año pasado Y sabemos lo difícil que fue Pero... Espero que lo hayas comprendido De... De verdad te ayudaron Tú... Tú... Eres una magnífica persona ahora Eres otro Gracias, Margaret Gracias Te veo en la tarde Sí ¿Qué tal? ¿Me recuerdas? Por favor, no te vayas Háblame Dime algo Dime... Que estoy aquí Que existo ¿Cómo puedes ser así? ¿Cómo puedes tratarme así ahora? ¿No tienes misericordia? ¿Cómo puedes ser indiferente? Háblame 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 ¡Tú no eres invisible! ¡Yo te veo! ¡Yo puedo verte! ¡Giladano! Estoy aquí. Si le ordena cesar su actividad inmediatamente, está usted violando la ley ciudadana. Dos, cuatro, ocho, dos, cuatro. Prohíbe el contacto de cualquier especie con una persona que lleva el sello de invisibilidad. Cese su actividad inmediatamente. Un pequeño instante en la nueva vida de Mitchell Kaplan, quien cumplió su sentencia de invisibilidad y aprendió la lección. La aprendió demasiado bien. Volverá a ser castigado, pero esta vez llevará el sello de invisibilidad enmarcado en la gloria. Un nuevo sello forjado en el corazón de... La dimensión desconocida.